Un muerto y un herido dejó un accidente de tránsito ocurrido este domingo en carreteras del Cesar. El caso ocurrió alrededor de las 7 de la noche en la vía La Mata-San Roque, después de la colisión entre un vehículo tipo tractocamión que cubría la ruta Cúcuta-Santa Marta y una motocicleta en la que viajaban dos personas. Este violento choque originó que uno de los que viajaba en la motocicleta, identificado como Otoniel Sanguino, de 59 años, perdiera la vida, mientras que su acompañante, el nombre Zain Sanguino, resultó con politraumatismos. En el lugar se hicieron presentes autoridades de tránsito y transporte, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y a su vez indagan sobre este suceso para así establecer responsabilidades. De la víctima mortal se pudo conocer que era oriunda de Bucaracica, en el departamento norte de Santander.